Lo que comienza la fiebre, yo voy a montarla en la grande 10.30 Marcando, 9 segundos de calle, no saben que este carro está de calle Marco, lo dejo bici, bici, tú sabes que este carro está de mal Arrancando, no me salgo el carril, se dan pasos que vengo como un cinturón Ando en la chivita, bien tirado, corriendo a mis revoluciones por minuto Acelero el evolución bien marcado Hoy buenas tardes, muy buenas tardes querida fanaticada Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados Revoluciones por minuto cuando hoy venimos revolucionando el mundo Muy buenas tardes bombilla Buenas tardes a todos, buenas tardes, buenos días Buenos días, son buenos días, son las 11 y 3 de la mañana del día sábado 1 de junio Señoras y señores, oye, que tremendo esto es Como se está yendo No, pero si el año se está yendo como una Vamos muy rápido, muy rápido Bueno señoras y señores, en el día de hoy como de costumbre Muchísimas gracias a todas las personas que sintonizan ahí en revoluciones por minuto Estamos a través de Facebook Live Además también, Bombi La 1030M Ajá 99.5 FM Alex, a través de Estamos a través de la aplicación Viva FM 995 Recuerde, es totalmente gratis para todos los dispositivos Qué bien, qué bien Mata y Torino en Facebook Estamos en vivo a través de nuestras redes sociales Y ojo, oíste, tenemos que ponerle mucho ojo a esas llamadas en el día de hoy Alex, que vamos a recibir llamadas importantes Ya los chicos están despiertos Pero les quiero garantizar y les quiero decir a nuestra fanaticada Verdad que sí, que en el día de hoy hay mucho ruido y mucho nitro en nuestras pistas Ya sea cercanas o lejos de aquí, ¿no? Así es que va a ser un fin de semana pues con mucha velocidad Y en el día de hoy les vamos a contar lo que pasa en nuestras pistas cercanas Eventos que hay en el día de hoy Y especialmente en la pista de Orlando En donde se fueron nuestros corredores este sábado Se los cuento en un ratito Y el fin de semana pasado estuvieron bien lejos, Bombi ¿Verdad que sí? Eso es así Estuvieron bien lejos, estuvieron en la pista de ATCO, New Jersey Así que les tengo un recuento de lo que pasó allí en ATCO, New Jersey También tenemos entrevistas importantes con nuestros corredores En el día de hoy nuestro amigo Florito Oye, y si hablamos de Víctor Flores pues decimos ¿Quién será Víctor Flores? Pero si decimos Florito Pues entonces Florito Ahí lo reconocemos Donde se presenta en la pista de Orlando Hoy manejando el humilde También vamos a hablar con Chanito Vázquez Importante, ¿verdad? Vuelve a recordar con la licenciada y se presenta en la pista de Orlando Valdito Escobar también Tenemos buenas entrevistas Así es que en el día de hoy recuerden que los números que se van a llamar son El 407 Se ahogó El 407 El 834-0909 ¿Qué pasa? Melón Bombilla También a ti Estaba ahí el teléfono No, mío, no Pero tú no ves que ya se fue 834-0909 Es muy fácil de recordar ¿Qué tú crees? No, no recuerdo ¿Es difícil? Ah, ok Bueno, también También vamos a hablar con el afortunado No vamos a hablar Vamos a hablar un poquito De lo que pasó en la 103 edición De las carreras más importantes Que suceden este año Y en un ratito te tengo un recuento de eso Y pues Alguien que nos sorprendió En la pista de Acton New Jersey Tenemos también Vamos a hablar de eso Lo que vamos a hacer es que vamos a un corte comercial ¿Verdad que sí? Y regresamos en breve No lo quites No lo quites Espera un momento ¿Para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza Llegó Street Legal El único producto para brillar las gomas de tu auto Que no salpica y dura más que los demás Y para una limpieza completa El multiuso de Street Legal Con su poderosa espuma Limpia las alfombras de tu auto Y casi todo en el hogar Sin dejar manchas ni olores Grasa difícil No hay digreaser más fuerte Que la bestia azul Olvídate de la competencia Nada se compara con Street Legal Y bestia azul Búscalos hoy en Advance Auto Y comienza una nueva era de limpieza Al pizza no solo tiene la más famosa Y auténtica pizza estilo New York Sino que también preparan Sabroso sándwiches Y calzones También puede hacer su orden por teléfono Llame a Rubén Al 407-935-0063 Localizado en el 1107 Bryan Street en Kissimmee Donde le darán el servicio Que los han hecho famoso Advance Precision Shop Tu mecánico de confianza Llama a Iván al 407-350-3201 Donde se trabaja toda clase de mecánica liviana Cambio de aceite Suspensión Frenos Alineamiento Aire acondicionado Power Coding Y mecánica racing Por apoyo Estamos lo número Black Estamos céntricamente localizados en el 951 Amstrom Boulevard Suite A En Kissimmee Cuando tengas un problema con tu auto Llama a Iván 407-350-3201 Tenemos un buen conozco de confianza Advanced Precision Shop Oye chica, ¿dónde puedes encontrar la mejor selección de fragancias? En 7 perfumes. Cuentan con una gran variedad de las mejores marcas que se venden en tiendas exclusivas. ¿Por qué pagar más cuando las puedes encontrar en 7 perfumes de un 30 a un 50% de descuento? Marcas tales como Bucari, Versace, Christian Dior y para hombres Polo, Gucci y Cartier. Búscalos ya en 7 perfumes localizados en el 9645 del East Colonial Drive. Con teléfono 407-237-9850. ¿Nunca le revisaste el aceite? Piensa para adelante, piensa en advance. Llévate un paquete para cambio de aceite Freedom to Choose a $25.99 en Advance Outer Parts. Hazlo. Hazlo duro. Conecta. Hazlo realidad. Quiere menos. Ama más. Siéntete extraordinario. Sal del camino recorrido. Y vuela más alto. Abre tus alas. Mazda. Feel alive. Y Turrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com Está escuchando revolucionan por minuto. Este que te saluda Don Omar. Marta de Combo. Sigue en sintonía. Destacuduro. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados. Estamos revoluciones por minuto y hoy estamos revolucionando el mundo porque nos sentimos súper. Y ahí tenemos la primera llamada del día. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Hello. Sí, buenas tardes. Hello. Sí, te escucho. ¿Quién habla? Carlito. ¡Carlito! Sí, Carlito, pégate un poquito más al teléfono. ¿Ok? Carlitos. Me lo como. Bueno, Carlitos, cuéntanos un poquito. Este fin de semana muchísimas cosas están pasando en nuestra pista de Orlando. Así que cuéntanos, te vas a presentar por allí, no te vas a presentar, que estás corriendo y dónde has estado todo este tiempo. Sí, buenos días. Saludos, Marta. Saludos, Combi. Saludos a todas las fanaticadas. Gracias. Este, le habla Carlos, Carlito, mejor conocido como Carlito, en Santiago, en el Fidelity Body Shop. Ajá. Este, entonces, pues nada, ya fuimos anoche con el R8, con el dealer, dealer by pack. Ajá. Este, fuimos anoche, nos presentamos anoche con el R8, en el evento El Traquetazo para Papá. Ok. Y hicimos muy buenos números, este, al octavo de millas, le hicimos un 4.25. Wow. A solamente 160 millas. Ah, fantástico, Carlito. Vamos a ver hoy, este, vamos a ver hoy si podemos, este, entonces, corregir, corregir la mezcla. Ok. Llamamos a, ya se le da una llamadita a Oso, que es el programador del carro. Oso, es el que está cargo del carro compartido, de todo. Ok. Este, pues nada, este, bregar con él. Esto es, esto es lo de los carros carreros, siempre hay que estar bregando, bregando con ellos. Ok. Si no es pintando, es mecaneando. Es mecaneando. Así mismo. Así mismo, ahí un poco, es, es, es difícil, es difícil, o sea, si esto fuese fácil, pues estuviese todo el mundo, ya tú sabes, rompiendo récord y muchas cosas. Sí. Pero que, nada, estamos contentos con los resultados del carro, este, finalmente, pues estamos viendo la luz al final del túnel, porque tuvimos muchos problemas electrónicos, de cosas las piezas eléctricas a principio, este, pero nada, estamos resolviendo los problemas, y ahí, ya con esos números, se supone que corramos, hicimos .96, en los 60 pies. Uva. Este, sí, sí, no, este, de verdad, de verdad que estoy súper contento, eh, estamos usando un cloche, el cloche de Eric Kruzinski, que es el de, el muchacho que brega la mecánica y la suspensión de los carros de Taycan. Sí. Ajá. Este, Lascano fue el que nos setió el cloche, eh, originalmente, luego Oso, Oso, y, pues, este servidor, nosotros, pues hemos seguido bregando con el cloche, pero entonces nos dimos cuenta que para el último evento, pues, hacía falta cambiar de uno, uno, cero al cloche, y se pudo hacer. Ah, y van a estar diciendo presentes, ¿verdad, Calito? Sí, 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 ahorita vamos para allá, ahorita ya mismo arrancamos para allá, el carro está ready, lo dejamos ready desde anoche, este, y vamos, vamos para encima. ¿Nada más van a llevar o el otro auto, Isla Herchi? Bueno, eh, está el carro mío, entonces está el de Moncho, está el, el Trek. Ok, 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 ok. Sí, sí, eso, que eso es, 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 lo que pasa es que estos carros, pues, son un poco complicados, y uno no puede llevar muchos, muchos, muchos carros así a la vez. Este, una es que estamos faltos de choferes. Sí. Eso, 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 eso es una, una de las, tú sabes, algo bien importante, estamos faltos de choferes, ¿qué pasa? Que estos carros, eh, yo, eh, yo, el Siki Track, él está, sí, Siki, este, este weekend, tenía un compromiso de correr unas motoras, entonces él no está con nosotros, que es, él es el que, pues, normalmente nos ayuda, pero tenemos a Camilo, está Camilo en el Trek, este, pues, está Florito, pero Florito está guiando el humilde, que son los choferes que, que Moncho, pues, choferes que Moncho, pues, confía en ellos, está Yomar, pero entonces Yomar, como no habría, no, no era, no era el momento, no era el momento. Ok, bueno, por lo menos tenemos fiebre y estamos vivos. Claro que sí, así es que. Te voy a decir una cosa, el evento se está dando súper bueno. Qué bueno. Eh, felicito a Willy, a Willy López, este, con el evento se está dando súper bueno. Fantástico, sí, a Willy. Eh, le doy las gracias porque nos dio la oportunidad, eh, las banditas, cuando tú compras el, tu taquilla en la puerta, pues, en la bandita que te ponen, este, pudimos estar ahí en el taller, este, él nos ofreció eso y de verdad que se lo agradezco un millón. Este, tenemos el nombre del taller en la bandita, este, está el de gato y está, quién más, quién más, quién más, quién más. ¿El del mismo, el de Willy López? Bueno, pues, claro que sí. Ay, Carlito. Bueno, Carlito, pues, muchísimas gracias y te deseamos muchísima suerte en este evento, este fin de semana, así es que esperemos que salgas por la puerta grande, ¿verdad que sí? Hay muchísimos competidores, yo les deseo muchísima suerte a todos, ¿verdad que sí? Uno, ¿me entiendes? Uno saldrá por la puerta ancha y ese va a ser el mejor, así es que les deseo muchísima suerte a todos y nos vemos pronto en la pista. Gracias, gracias, Magda, gracias, Bombi. Gracias a ti. En especial, les quiero dar las gracias a, pues, a los muchachos, a Rocky, este, a la familia Raylham, que ellos son los que nos proveen del motor en el carro, este, Moncho es el que, pues, se encarga de agregar el motor, pero estamos súper contentos con el performance, con los resultados del motor. Claro que sí. Y en sí, todo lo demás, todo lo demás, estamos súper contentos, las gracias a ustedes la oportunidad, a Osimor y a María por la tremenda facilidad, que yo les voy a decir una cosa, que un poco en las pistas que uno se para, ahí hace .96 en un carro, ahí, este, estamos súper contentos. Eso es su mayor orgullo, que los carros lleguen a dar récord y a dar un buenos 60 pies, pero nada, gracias a ustedes, porque sin ustedes, pues, los eventos, las pistas, esto es, esto, como dicen, esto es necesario, es una cadena. Gracias. Ustedes son necesarios, nosotros, la pista, todo el mundo jala para el mismo lado. Es un grupo completo. Ok. Bueno, gracias, Carlitos. Y que pasen buen día. Y los veo a día pronto. Gracias, Carlitos. Ok, bendiciones. Igual, igual. Ok, bueno, ese fue nuestro Carlitos. New Company. Ahora estamos esperando otra llamadita por ahí, bien importante. Vamos a ver. Recuerden, los números a llamar es el 407-834-0909. Ahora estamos, líneas abiertas. Continúa, Bambi. Dios mío, querido. Se fue la llamada. Se fue la llamada. Se fue la llamada. Y el teléfono. Oh, my God. Bueno, recuerden, recuerden, es muy fácil. El 407-834-0909. Pueden marcar desde cualquier parte del mundo. Por aquí los estamos esperando en revoluciones por minuto. O Magda y Turrino en Facebook. Ok. Recuerden que estamos comunicables a través de Facebook. Por Magda y Turrino. Y eso sale en todas partes. Así que nos pueden buscar ahí. Ok. Y estamos esperando una llamada muy importante de Florito. Ok. Así es que ha tratado tres veces, pero no se ha dado. Así es que vamos a ver si ahora la tenemos por ahí. Adelante, estás en el aire. Vamos a ver quién es el que nos habla ahora. Hello. Buenas tardes. Buenos días, ¿verdad? Hello. Sí, buenos días. ¿Quién habla? Florito. ¡Wow! Bueno, Florito, Dios mío, en los controles de El Humilde ha sido. Oye, ¿por qué esto, estar tú en los controles de El Humilde ha ocasionado un que la gente abra la boca y diga, Florito, en los controles de El Humilde, explícame, Florito? Bueno, de verdad no sé, no sabría decirle, ¿verdad? Que la gente, ¿sabes? Las personas, bueno, primero que nada, saludos, ¿verdad? Saludos. Sí, saludos, saludos. Sí, buenos días, este, nada, yo entiendo que, pues, que como Oso siempre ha estado guiando el carro y todo, tú sabes, tiene una trayectoria, pero, pues, en estos momentos estamos haciendo unas pruebas y... Claro. No, 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 pero Florito, no, 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 me quiero explicar bien, es que la gente está diciendo, Dios mío, Florito, en los controles de El Humilde, este chico va a ser un disparate. So, eso es lo que se está en todas las mentes, ¿verdad? De todos los corredores y que va a pasar algo porque déjenme decirle que tú eres uno de los corredores, uno de los corredores más fama que tiene allá y más cotizado, ¿verdad? Que sí, en el mundo de la velocidad y en el mundo del volante y estamos muy orgullosos, Florito, de que tú estés manejando El Humilde y, como dije anteriormente, eres la pieza perfecta para manejar El Humilde, ¿qué tienes que decir? Gracias a Dios y a los muchachos, ¿verdad? Que me ha dado la oportunidad, a Dios que siempre he tenido muchas oportunidades en la vida, ¿verdad? De guiar muchas máquinas poderosas y, en este caso, El Humilde y, honestamente, estoy súper agradecido. Ay, qué bien, qué bien. Seguro que sí. Florito, ¿cómo los tiempos ayer? ¿Cómo fue? ¿Cómo les fue en la pista en el día de ayer? Sí, como les dije, el carro está confrontando unos problemitas, se ha estado trabajando sobre eso, ahora mismo estamos buscando unas piezas, un blog que se dañó ayer y estamos en la entrega del carro para ver si podemos darle el show que la fanaticada quiere. Definitivamente la fanaticada de aquí de Orlando y de todo el mundo están al pendiente, al pendiente de qué es lo que va a suceder en este desenlace en el día de hoy en la pista de Orlando. Así es que yo te deseo muchísimo, pero que muchísima suerte, ¿verdad que sí, Florito? Y a Carlos, que tiene los dientes fríos y que está siempre por ahí. Así que un beso para él y para ti y toda tu familia y que gane el mejor, definitivamente. Pero tú definitivamente es uno de los que están en la mira de todos, ¿verdad que sí? Sí, no, no, de verdad que nada, que como los dos, este, por lo que digo, me han dado muchas oportunidades y he podido, tú sabes, manejar muchos carros, tú sabes, que para el deleite de las personas son carros buenos, son carros que corren muy bien y ahora hay otros, como le digo, usted es el humilde, este, va a hacer, como le digo, las pruebas, chequear que está el carro todo bien, dejarlo ready, este, pues si Dios quiere, va a hacer el número, hacer récord, que es verdad que también es lo que queremos, pero primero que es estar enfocado en el, en el problemita que tiene el carro, a ver si se le quita, si se le quita, pues vamos con, con todo como lo dice, ¿verdad? Qué impresionante, qué impresionante, pero Florito, te quiero preguntar rapidito, porque sé que tienes muchas cosas que hacer, ¿desde cuándo tú estás manejando autos, Florito? Ya, eso, dejo muchos años, de verdad, desde los, yo podría decirte, los 16 años, 15, 16 años, ya mi papá me estaba colando por allí, aunque no tenía licencia, pero, pero mi mamá siempre me, 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 me cagoteaba como todo. Como todo, ¿verdad que sí? Como todo. Oye, y cuando, déjame, la última pregunta que te voy a hacer, ¿has tenido un carro que has manejado que sea el favorito de Florito? el Soyan vos me dices el Soyan porque eres fanático del Soyan el Soyan el Soyan es un tremendo carro de verdad y me he encantado la oportunidad con este carro y ahora mismo gracias a Dios tenemos el récord con este carro que es 526 ya llevamos un tiempito con el récord pero yo me disfruto cada carro cada carro que me pueda montar de verdad que hay que tener pantalones hay que tener pantalones Florito para montarse ahí y darle por ahí para abajo y no es fácil de los bleachers toda la gente ¿por qué no hizo esto? ¿por qué no hizo aquello? pero vete, múntate tú y déjame esos son 5 chavos más ok Florito ya sabemos que no tienes ninguno te disfruta cada uno ok bueno pero yo sé que dentro de mí hay uno que debe haber que te sientes tan cómodo te has sentido bien incómodo en ese auto son muchos son muchos que manejan yo me siento super orgulloso de que me den la oportunidad si sea un carro de 5, de 6, de 7, de 8 cualquier carro que me den yo doy el máximo hago lo más que yo puedo y por otra tarde ayudar a las que puedan cuando estoy montado en el carro pues eso es lo más que a mí me costará mira, y mira Florito ¿cuál auto se siente más liviano? ¿el Humilde o el Soyan? no, no, ahí bueno, el Soyan ha corrido un número tú sabes, mucho más rápido pero es un carro más un carro más grande el Humilde el Humilde pues el Humilde es un carro más pequeño pero honestamente es impresionante ¿verdad? impresionante el Humilde es impresionante pero honestamente no puedo decirlo porque es que cuando uno está montado ahí este es diferente de verdad sí, son totalmente diferentes son dos casos totalmente diferentes ok mira Luis Felipe me pregunta me dice que te pregunte ¿cómo tú haces para no pestañear en esos segundos que son tan cruciales cuando estás al frente de las luces? oye Florito esta pregunta es buena esta pregunta es buena porque si me me hablan en persona van a ver que he pestañido mucho yo no sé ni cómo lo hago cuando eso vale no, eso es lo bueno ahí se sabe quién es el corredor ahí se sabe quién es el corredor ave María bueno ya yo no tengo más preguntas ¿tienes alguna buena pregunta? no, no que pestañe o sea él pestañeaba pero Florito ¿has conseguido todas tus metas o todavía hay metas que todavía faltan por llegar? bueno bueno la verdad es lo que es la aceleración ¿verdad? aquí las metas un día una y el otro día otra ¿verdad? sí eso yo que estoy súper contento con lo que hay pero yo entiendo que las metas van a seguir van a seguir apareciendo van a seguir con esto los carros vienen corriendo más rápido la tecnología todo cambiado los autos cambiados pero Florito no se quita sigue para adelante no Florito cuando mencionan Florito es muy especial muy especial humilde humilde y pues definitivamente pues te deseamos muchísima suerte Florito este fin de semana y todos en cada evento que tú vayas eres nuestro favorito también ok así que te queremos muchísimo te deseamos suerte y sabemos que otro día pues quiero tenerte en la silla caliente porque queremos ir más profundo a la entrevista con Florito pero definitivamente el público está bien contento de escucharte y tenemos mucha gente por ahí que están pues bien contentos de que estés hoy en Revoluciones por Minuto y para nosotros es un honor gracias gracias por la oportunidad y este pues le digo un saludo a todos por ahí las panaticadas a mi esposa a mi esposa que yo siento que debe estar por ahí escuchando que estaba quería que pusiera la emisora a mi papá y papá a todo el mundo que a los que ha hecho el fin de lo humilde que me dieron la oportunidad esta vez este nada gracias que bien que bien bueno pues un aplauso un aplauso para nuestro florito florito oye florito rápidamente de donde tú eres en puerto rico de que parte de Fajardo en puerto rico wow eso vale estrellas que ha producido Fajardo y lo que falta eso es así bueno recuerden que para para toda tu fanaticada si te quieren ver vayan a facebook live estamos ahora mismo en facebook live ok y también a través de radio rpm punto com verdad pueden ver el show por ahí así es que estás comunicable y se queda en youtube para toda la vida para la eternidad mientras exista youtube ok te queremos mucho mucha suerte florito y será hasta la próxima gracias 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 ok bye bueno señoras y señores ese fue nuestro campeón florito verdad que sí así es que humilde humilde vamos a tomar verdad dentro de un ratito nuestra próxima llamada nos dicen por ahí que como nos pueden ver una vez más como nos pueden ver bueno sencillo a través de todos los dispositivos móviles ustedes nos van a buscar como radio rpm punto com allí lo van a encontrar también a través de facebook van a encontrarlo como radio rpm y en youtube también estamos como radio rpm videos si ustedes gustan nos pueden escuchar también por nuestra aplicación móvil llamada viva fm 99.5 y es totalmente gratis para todos los dispositivos o macday turino en facebook así mismo se meten ahí preguntando verdad por ahí mucha gente así es que facebook macday turino ya lo saben que nos pueden ver a través de facebook estamos comunicables y los tenemos por aquí bombi no tenemos ahora mismo nada pero pues estamos tratando que se vea bueno que otra cosita por ahí bueno señoras y señores vamos a hablar un poquito verdad de lo que pasó la semana pasada verdad tenemos otra llamada ok vamos vamos a tomar la llamada adelante estás en el aire buenas tardes buenos días buenos días buenos días gallito yo sigo todavía con buenas tardes pero es buenos días gallito como tú te encuentras un aplauso para gallito oye the best time gallito gracias gallito racing y por qué gallito chico por qué gallito era un gallito así peleón eres peleón aparte de eso fue por el papá y mi hijo que le decían gallo y yo como el chamaní y todo el hijo de él me pusieron el apodo de gallito y me quedé con esa que seguí con ella ok oye gallito en cuantas pistas sabemos que la semana pasada te presentaste en el import reviver en acony jersey y vimos que la pasaste súper por los videos por las fotos verdad que estabas celebrando estuviste con los dientes fríos new personal record qué tal y todavía sigues celebrando ese 19 cómo te sientes bueno súper alegre sabíamos que el carro iba a correr esos números era el tiempo que nos cogió para correrlo nosotros muchos sacrificios en el carro no ha sido fácil bastantes motores bastantes discusiones entre familia entre el team pero sabían y el que sabe del carro sabía que estaban todos los muñequitos para correr esos números y más era solo llegar a ese triunfo que estuvimos ahí y el carro tiene más el carro tiene un poquito más no mucho más pero tiene un poquito más para correr para allá abajo ok ya mismo toco a los 6 bueno ya mismito y sabemos que ustedes están trabajando con Dios adelante un 6 alto por lo menos vale la pena ellos se han bajado también porque el auto tuvo un par de percances estuvieron bregando con la máquina la montaron probando esto probando aquello pero ahí está el fruto gallito entiendes ok bueno el truco es no quitarse y armé un team que yo creo que me tuvo un tiempito armar el team que tengo ahora ok y estamos en eso ahí regando los 60 pies tengo a Gabi ayudando a Wilber el papá de los pollitos como yo digo aguantado mucho con nosotros él sabe que muchas roturas pero él sabía que había para correr y gracias por él que aguantó conmigo ahí un poco de presión pero se mantuvo conmigo ahí a mi team que siempre está conmigo apoyándome y estamos para el evento ahora del día de los padres allá en Chisoo County que tenemos el match con el Naomi para ver si bajamos los numeritos si Dios Dios permite allí mejora allí mejora yo pienso que allí mejora también y también hay que enviarle un saludo a todos los envidiosos porque el auto tuyo se veía bonito todavía está bonito y estoy feliz que finalmente tuviste tu auto vuelve a volver a ver 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 talk 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 but they don't know what goes on behind the door so I want to congratulate you with your car and your team you guys have done a good job besides what you guys been through thank you you need that al carro al carro los muchachos dicen que vamos a cambiar el nombre al carro al bebecito o al rompecorazones y por qué bueno como dice el hombre lo que mata esta fiebre es que hay muchos es envidiosos y lo que me molesta a mí más que nadie que soy una persona humilde un poco orgulloso porque me mato por lo mío y siempre trabajo duro para lo mío no le pido a nadie el que me ayuda me ayuda porque quieren ayudarme pero todo ese sacrificio es mío y yo trabajo duro para lo mío ahora mismo estoy trabajando bajando de con él y con mi tron todo el mundo en la playa todo el mundo en la pista yo trabajando para lo mío ¿entiendes? eso no lo hablan eso no se dice eso no lo dicen no no y como lo hago yo lo pueden ser ellos pero como son tan mala fe eso así y envidiosos y cuántas cuántas palabras yo puedo decir que en verdad no quiero pero mira este papá Dios cuida lo de ellos cuida lo de él y él cuida a mí él sabe que yo esto es sacrificio yo mismo cuando el team yo me bajé ¿me entiendes? el team que yo creía ahí y pues seguimos para adelante para atrás para nada ni para impulso y el que me conoce sabe que más fiebre que yo hay poco oye Gallito te tengo que conocer te tengo te tengo que conocer en persona y probablemente pues va a ser en el Panamericano ¿cualificaste para el Panamericano? si cualificamos número 13 en el segundo pase de cualificaciones y después dieron otro pase del tercer pase y ahí Wilber apretó el carro me dijo vamos para encima y lo mantuvimos 13 con el 713 porque todo el mundo apretó igual que nosotros y todo el mundo empezó a volar pero lo mantuvimos ahí y a llegar al tema otra vez los envidiosos los que hablaron los que tiraron cesaña los que trataron de humillar no llegaron no llegaron muy bien y nosotros llegamos llegamos nosotros ahí con la condición adelante a la puerta ancha humildemente llegamos ahí número 13 fue un logro para nosotros fue un logro grandísimo para ti y para mi familia esto fue una cosa un éxito para nosotros oh my god que bien oye yo le llamo a esa gente los haters los haters los haters hi haters no hay que decirle porque ahora mismo yo hablando y si están escuchando la barriga se desrevuelca porque el gallito ayer le hice una entrevista y hoy hago otra ese papadillo de allá arriba es lo mejor eso es lo más poderoso de allá arriba eso es así ellos no hablan ellos no hablan las cosas buenas ellos hablan negativo no tienen ni una bicicleta exactamente yo espero gallito que esto no sea la última entrevista yo espero que de estas nos sigas llamando verdad y nos sigas manteniendo en contacto y para saber cómo va el auto y dónde te presentas ok exactamente usted me tira me deja saber cuando tenga tiempo esto me encanta enseña que el sacrificio de uno y todo lo que uno ha hecho para la fiebre yo llevo en la fiebre 20 años corriendo nitroso guiaba mi carro 10-2 10-0 y el 2 fue lo más rápido y me curé años años corriendo con los tiburones duros y monté este carro ahora así como lo he hecho ahora no lo he guiado todavía pero pienso montarme en el carro pronto me vi este año y para ver si me saco los numeritos yo poco a poco me quiero curar eso vale eso vale eso vale papi te quiero jose rosado papi te quiero bueno pues ya tú sabes tienes una fanaticada bien grande gallito y eres el nombre lo dice todo eres un puro gallito gente humilde humilde también su familia ay 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 gracias el chilita número uno el chilita número uno mi color favorito para que sepas ay 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 y el mío también bueno gallito muchísimas gracias espero que esta no sea la última así es que la próxima vez te comunicas con nosotros y la casa de revoluciones por minuto siempre estará abierta para para ti y toda tu familia ok gracias a todos y gracias ya te saben que pueden topar las camisas online en instagram o facebook se ponen ahí me tiran por inbox y les envío las camisas ok gracias bueno pues eso está fantástico así que yo quiero las mías porque yo quiero saber que se vea aquí en revoluciones por minuto que tengo la camisa de gallito tan bonita hablamos por inbox y le envía la dirección ok perfecto gracias gallito ok gracias que me cuida mi gente ok bye 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 baldito bueno muchísimas gracias vamos a poner aquí que nuestro baldito está llamando por ahí verdad que si que de otra llamadita baldito si por favor comuníquense aquí estamos comunicables al 407 bueno lo voy a poner aquí 407 834 0909 ok tenemos otra llamada adelante estás en el aire buenas tardes si buenas tardes quien habla por ahí baldito directamente desde la isla del encanto ahí lo tienen ok y yo quiero saludarlo verdad que sí especialmente por su triunfo cuéntanos un poquito baldito bueno manda pues primero que saludo espero que estén bien gracias alegra que el programa siga ahí dando candela estamos pues que te cuento ya llevamos un par de años pues viajando a Santo Domingo con un surtido de carros de aquí de Puerto Rico sí ajá este empecé a viajar con mi carro en el 2015 en el 2015 llegué a campeón de del año Santo Domingo de 5 minutos gané 3 ok en el 2016 no pude viajar por cosas del trabajo y ahora volví otra vez y oye arrancamos lo más bien llegué segundo porque el carro entonces ya problema con el Sankay oh my god y eso fue donde baldito donde en el autódromo petróleo en las américas en la república dominicana oh my god y fíjate que tengo aquí corriste en en la categoría super libre yo quiero que tú me expliques eso porque para mí es la primera vez que la escucho ok y que me que me expliques qué es la categoría super libre bueno Marta allá se corre allá allá no es como en Puerto Rico allá se corre este no se corre que se corre por categoría por index y está la categoría 8.5 9.5 10.5 así sucesivamente hasta 14.0 al nosotros ir corremos las 7.50 pero como los carros que estábamos ahí todos corríamos duro pues nos reunimos y decidimos hacer la categoría abierta como se corre en Puerto Rico un evento de 3.8 ok ok y corrimos pues super libre pues que es abierto no puede tocar la valla no toca la raya en medio y no te puedes comer la luz y el primero que llegue eso está bueno seguro que sí tremendo el único el único detalle pues oye que la pista corremos 400 pies con bike después de los 400 pies a suerte y verdad para ir para abajo tú no me digas fíjate que la pista tiene un poco de bike nada más y después de los 419 exactamente 419 pies corremos a Brea Pelas anda pal carajo Valdito Valdito y el mejor tiempo del auto ayer en Santo Domingo corrimos 7.9 y aquí en Salinas he corrido 7.43 ah está bueno está dando por ahí clase todavía Valdito queda algo todavía me queda algo todavía me queda algo en el cloche pero de verdad de verdad que me gustaría algún día que fueran para allá el trato es súper bueno sí vamos ahí oye el único trabajo que se el único trabajo que se pasa es entrar y salir del ferry nosotros por lo menos que llevamos carros pues que nos nos rebuscan todo lo que llevamos porque ustedes saben cómo está la sí sí cómo está la vida en este momento sí sí es verdad pero lo demás no se pasa trabajo sinceramente y mientras pueda seguir yendo para Santo Domingo mi carro sigue en la marquesina guardada para Santo Domingo y para la marquesina guardada no hay gente de ambiente familiar también todo el mundo allí y bregan lo más bien se curaron se curaron el domingo el domingo acabamos el evento y rápido que se acabó el evento yo siempre ando con mis viejos y con mis señoras para todos lados sí el premio vamos a hacer y un sancocho unas cepas de de jamón de salchichón es buenísimo de verdad que me gustaría que participaran en un evento bueno pues lo que tenemos es tenemos que tú sabes tienes mi número me pones en contacto verdad con la persona que está encargada de los eventos ahí y pedimos media credential eso eso es así ok y de verdad aparte de todo siempre me ha tocado con el campo correr tenemos como que esa batallita siempre últimamente en todos los eventos en el 2015 yo yo el carro tiro para el lado yo gané el campeonato porque el carro iba malo ahora me tocó correr la mía atrás óyeme y el grupo que llevamos yo soy el que la escojo mayormente por lo menos y lo que escojo son personas que sean personas de familia y que no vayan con el relajo que vayamos a correr y relajo relajo y corremos y corremos sí pasala bien sí no es un grupo de que vamos ahí tú ves como van oye baldito y cuándo es el próximo evento tentativamente agosto 4 agosto 4 ya está muy cercano porque la pista la usan para circuitos y si circuito tiene 26 pues nos quitan a nosotros la fecha ah ok hay mucha fiebre de eso el circuito también sí eso lo fuerte es el drifting y el circuito ok bueno pues está interesante me gustaría ir algo diferente un evento como ese así es que para agosto ya es muy cerquita pero ya para eventos en el futuro verdad que sí pues nos vamos a poner en contacto porque verdaderamente quiero ir a un evento como ese lo quiero ir yo sé que no te vas a arrepentir gracias gracias ok bueno y gracias por siempre estarme ahí el micrófono abierto para mí claro que sí tú eres de la familia tú sabes que es un honor un honor y él siempre me llama Doña Magda igual que Sombare igual que Sombare Doña Magda Doña Magda Doña Magda Doña Magda me miro mal en esa pero sin ver mira lo que dice Bambi no no seas malo oye casualmente esta mañana como a seis cuartos seis y media de la mañana estábamos hablando porque esa es la hora de no hablar para los que dicen para los que dicen que son enemigos sí sí un saludo saludos a él oye no esa es la hora de no hablar las cinco cuatro de la mañana que siempre estamos despiertos yo me llamo me escribo y esa hora siempre está la comunicación al pelo de la mañana qué bien eso me encanta me le das un saludito de mi parte cuando lo veas o cuando hable con él o cuando hable con él una pregunta cuando tú has visto dos hermanos que pelean y se dejan de hablar para toda la vida verdad que sí oye ya lo saben somos panes toda la vida sí 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 bueno pero no es lo que se escucha por ahí la gente siempre comenta lo que no es y es bueno que alguna vez te sientes y lo aclares ¿entiendes? cuando cuando eso cuando ellos eso que comentan me paguen los billes o algo así porque mientras tanto tranquilo que sigan por la orilla bueno ya lo saben ya lo saben no hay enemistad ahí ok bueno Valdito gracias y que tengan buenas tardes nos mantenemos en comunicación no te olvides que verdaderamente estoy muy interesada en eso ah pues está bien pues gracias pues que tengan buenas tardes y que Dios les siga dando salud a todo el mundo gracias bendiciones Valdito te cuidas un abrazo un abrazo para ti toda tu familia y ya saben que estamos a través de Facebook Live y nos pueden ver allá y definitivamente pues queremos que tú también te metas ahí a Facebook Live y escuches la entrevista después ok el equipo bueno gracias ese fue nuestro Valdito directamente desde Puerto Rico Valdito Escobar para lo que dicen ya tú sabes otra leyenda en el deporte como digo yo Magda siempre todas estas gente se merecen se fajan en esos autos es un peligro muchísima gente por ahí envíale un saludo ah Jerry Flores saludo no envíalo por aquí JB JWT Josué Saludo Raúl Rodríguez saludo Daniel Alicea José Rodríguez Rafael Colón Rafael Colón dice Valdito me dejó a mí aquí estamos aquí estamos ok bueno y otro vamos aquí hablando un poquito verdad que sí rápidamente antes que de tocar un tema que hay por ahí vamos estamos comunicables al teléfono 407-834-0909 pero ahora Luis Felipe vamos a hablar del beat o no o primero le tiramos acá vamos a vamos a hablar de se vende la nani ¿qué tú crees? pienso yo se vende la nani así es que estás interesado de fastest stock chassis in the world está para la venta ¿eh? ¿qué tú opinas? wow un wow sin mecánica y sin mecánica pienso yo que sin mecánica es rolling chassis nada más piensas tú bueno pues los que estén interesados en comprar la nani racing deben llamar al 954-214-7253 y te vas a llevar the fastest stock chassis in the world no pesetero ¿qué tú crees de eso? ¿qué tú crees de eso? no pesetero cash money tienes que tener el dinero en mano dinero en mano así es que pues ¿qué tienes por ahí Bombi de los eventos que tenemos por ahí tenemos muchos eventos ¿verdad que sí? sí ok ¿qué tenemos por ahí Luis Felipe? ah bueno primeramente estoy esperando una llamada de una persona el Big 21 pues podemos hablar del Big 21 la semana pasada mi gente esto fue algo que sorprendió a la comunidad de la alta velocidad ¿verdad que sí? allá en el Impor Reviver en Acuna Jersey donde vamos a ver las imágenes que dejaron al mundo entero con la boca abierta ¿verdad que sí? el Big 21 tiene el tiempo ¿verdad? de 260 millas por hora a de fastest así es que ahí lo tenemos el Big 21 haciendo historia en el Impor Reviver vamos a tomar la próxima llamada y vamos a continuar rapidito hablando de eso adelante estás en el aire ¿aló? sí, buenas tardes ¿quién habla? bueno, Pepe Loco Reisy Pepe 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 oye había una canción Pepe 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 ¿dónde está esa canción Pepe? mira que él me mandó un pequeño cortito ¿verdad? es un corto pero me fascina esa canción Pepe ¿de dónde la sacaste? yo creo que fue que ellos estaban mirando tu auto y te estaban dando énfasis así hablando Pepe Pepe ese es mi Pepe ¿cómo están? ¿cómo están mi gente? todo bien todo bien tenemos una gran fanaticada ¿verdad que sí? mira Pepe antes que vayamos a lo que vinimos ¿verdad que sí? te comiste los pancakes mira me quiero comer esos mismos pancakes hoy y ¿cuáles son? los originales son los grandma los ¿cómo es? los grandma pancakes grandma pancakes eso es lo que son originales los mejores del mundo los mejores del mundo los descubrimos con Pepe valga la aclaración ese apodo nuevo ahora de Pepe Cracker Barrel Cracker Barrel bueno Pepe sabemos que se estuvo presentando nuestro Caneca Racing en el Import Reviver en Arco New Jersey cuéntanos ¿qué pasó? bueno los muchachos llegaron ahí y Caneca llegó medio tarde pero cualificó con 7.5 después le subió un chin el volumen y corrió 6.88 a 199 millas y el Big Boy hizo C-84 a 210 ahí estamos estamos batallando todavía y cualificamos para el Panamericano uno es 4 el otro fue 6 ok creemos que estamos adentro ok cualificaron para las Panamericanas para el Quick 16 porque ese evento era era un evento y cualificación al mismo tiempo para Panamericanas el que vino cualificó para Panamericanos y también cogieron eventos y Caneca llegó tercero como quiera y fíjate Pepe tengo los que rapidito los que cualificaron fueron Abraham Ramos Harold Gómez ok William Vázquez José Rosado Juan Oliveras Juan Borges Raúl Castro Juan Illanas Yomar Gómez José Ancolón José Méndez Caneca por supuesto Jorge Juarbe Oso Richie Campos Johnny Soto Héctor Méndez y Eddie Pérez el Hulk Saludos a Gringos Pete claro Gringos Pete y John Pete cogió bien cogió bien pero tú sabes que él era de Parkinson él todavía tiene el ex-wag de Parkinson aunque vive en Florida ahora pero sí y Johnny Soto él es Elizabeth pero ese es Pepe debajo de Pepe Loco Technology ah que bien ah no wonder es Big Boy Racing es Big Boy ah sí tremenda máquina también qué tremendo bueno ya sabemos que contamos con el equipo de USA y ya cualificado ya para el Panamericano así que eso era verdad lo que mantenía a mucha gente nerviosa por ahí porque solamente tenían un día para cualificar verdad y lo hicieron se logró ¿no? sí se logró fue en tres pasos fue un día pero fue en tres pasos si en tres pasos la máquina que tú te lleves no llega al sitio entonces no te conviene estar en el Panamericano ¿entiendes? a mí todavía mi opinión mi opinión personal a mí me gustaba como era antes que uno iba a correr los cuatro días cualificado el mismo día y hacía todo si eso de de un par de meses antes de tener un solo día y cuando yo veo a la gente con el negocio a mí eso me molesta un poco ok pero tuvimos que ir a cualificar anyway y yo voy a llevar el el lexo para correr el Quick K en el día del Panamericano no voy a correr porque yo no quiero correr el Brake ah ok so vas a correr otra categoría si con el otro auto con el Lexus si porque hay un Quick K si otro va a trabajar con el Lexus que yo fui a buscar allá en Florida cuando yo estaba allá abajo ok ok ahora mismo lo metí en el garaje y hoy empieza el mecaneo mira Pepe dicen aquí te envían un saludo dice Chegui Merced dice saludos desde Guaynabo desde Guaynabo Puerto Rico ok un abrazo dice para Pepe loco así es que tienes una gran fanaticada bien lejos yo tengo muchos fanáticos en Puerto Rico la gente dice que yo yo tengo muchos fanáticos demasiado fanáticos tú sabes que hay que tener un ching de azúcar y sal en todo de azúcar y sal de sour 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 que tremendo bueno pero ya sabemos y yo verdad me estoy apuntando ya para cubrir verdad o ir no me importa si voy a estar en las gradas a ver el Panamericano porque esta vez pues creo que tiene bastante bastantes corredores y bastante contenido y va a ser un evento para la historia que crees Pepe si va a ser bueno yo fácilmente voy a estar en la grada porque Cocolizo va a guiar su carro ¿entiendes? yo me pongo a mirar para ver los fallos allá nos paramos juntos ahí para ver el evento eso vale mira Chegway Merced dice Cocolizo y dice Nelson Gallito dice saludos a Pepe de parte del Gallito Racing ah bien Gallito de la familia si Gallito es parte de los tirapiedras de los tirapiedras de Patterson él era del Bron y se murió para Patterson él se transformó a tirapiedras de Patterson ahora los tirapiedras yo creo que detrás de eso hay algo los tirapiedras hay otro nombre pero no se puede decir tampoco pero ahora mismo ahora mismo estoy mecaneando la máquina estaba mecaneando la máquina y eso y hoy empecé que lo traje lo dejé en el trailer y eso porque tenía que limpiar el garaje yo no tengo un garaje muy grande para poder meterle mano al carro pero ya lo vamos a poner para eso que tenemos un mes y una semana para llegar al sitio anda pal cara ya he pedido un lote de piezas estamos en eso eso vale seguro que sí ok bueno también aquí Jerry Junior Fernández dice saludos de parte del Jerry saludos a todos y bendiciones y para antes igualmente Jerry de los USA sabes saludos bueno pues Pepe ya no queda tiempo para más muchísimas gracias por llamar y mantenernos verdad y contarnos un poco en dónde estaba el caneca y para dónde se dirigen en el paramericano verdad que sí así es que muchísimas gracias y pues envíale un saludo a toda tu fanaticada antes de irnos un saludo a todos los fanáticos y los haters no los vamos a dejar todos tampoco más nunca te tengo ánimo y todo el mundo que pase un buen día y que tenga un safe trip you know como dicen un safe day a todo el mundo eso es así ok bueno pues muchísimas gracias señoras y señores ese fue nuestro Pepe Loco directamente desde New York ¿verdad que sí? seguro que está trabajando está desde New Jersey New Jersey ¿verdad? así que pues bueno y saludos anda pal señoras y señores en el día de hoy ustedes no se pueden perder el evento de Pitbull tremendo concierto tremendo concierto y la entrada y en mi panita ahí lo tienen así es que no 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 y la entrada y la entrada la entrada es completamente gratis señoras y señores en el Fairground hoy Pitbull comenzando de 6 a 11 de la tarde no te lo puedes perder allí estaré con mi amiguito Pitbull así es que a mí me encantaría y fíjate que este evento pues es un evento que sea que estás lo trae Daniel el abogado Daniel Daniel yes sir exactamente así es que bueno 11 y 59 de la mañana ya verdad nos estamos despidiendo ah tenemos por aquí más happy birthday john blanch ah sí happy birthday john y no se olviden mi gente new generation number one new generation que no se le pase bueno la próxima semana pues vamos a tener a nuestro amigo Juan Saldariega nuestro freelance contándonos todo de lo que pasó en Indianapolis que se nos quedó pero estuvo para pelos ok así es que señoras y señores los invito los invito verdad que sí que sintonicen la próxima semana revoluciones por minuto cuando le traemos una edición más de lo que pasó en el weekend eso es así así es que quiero mucho nos vemos en la pista chau 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 chau